Reformas a la Ley de Tránsito del Estado, que incluyen la reducción a .40 el máximo permitido de contenido alcohólico de una persona al volante, un exhorto al titular del Ejecutivo Estatal para que publique un decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con relación al impuesto sobre la extracción de materiales pétreos y el decreto que reforma la Ley de Hacienda sobre el Impuesto Común, aprobó el Pleno del Congreso del Estado. En la segunda sesión ordinaria de este primer periodo, el diputado Carlos Samuel Moreno Terán presentó una iniciativa con proyectos de ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con lo que se busca mejorar la calidad del gasto a través de la orientación del presupuesto a la consecución de metas y objetivos concretos. Y para continuar con el trámite legislativo que quedó pendiente desde la sesión del pasado 27 de junio, la diputada Perla Suzuki Aguilar Lugo dio segunda lectura al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. El decreto, que fue aprobado por unanimidad, establece que la ley es de interés público y de observancia obligatoria en el Estado de Sonora y tiene por objeto regular y controlar el tránsito de vehículos, peatones y pasajeros, establecer las normas y lineamientos necesarios para garantizar la seguridad de los conductores, ciclistas, peatones, pasajeros y usuarios, definir criterios en el uso de vialidades, así como en la creación de infraestructura.